se fue vamos a pasar el hilo por encima para que atore los maíces y no se caigan amigos amigos pescadores de youtube la idea es hoy de venir a buscar las carpas a pescar carpas solo con maíz no traigo masa no traigo equipo traigo un equipo ultraligero es lo que vamos a usar ahí nos vemos en el rio que tal amigos su amigo Chuchín en un video mas para el canal otro video de pesca vamos a buscar las carpas esta vez vamos a usar solo maíz no traigo masa no traigo equipo no traigo nada voy a usar mi equipo ultraligero que es una emoción muy buena para pescar carpas vamos a usar maíz solamente vamos a alistar todo y se los pongo bueno amigos aquí tengo mis tres cañas las que voy a usar muy sencillas con el montaje Carolina Reed ya lo conocen y un pequeño bajo muy pequeñito las tres voy a usar así dos las voy a poner con el high reed como va montado el lanzuelo el maíz y la otra la voy a poner como ustedes saben la otra forma de poner el maíz es lo único que voy a usar maízito no traje ninguna clase de masa ni nada lo único que vamos a hacer es tirar maíz para cebar la zona con la resortera como les decía vamos a usar el puro maíz y vamos a usar una resortera una resortera para tirar maíz para cebar un poco la zona ya que no traje masa ni nada vamos a usar esto vamos a abrir la lata vamos a tirarle el caldito porque no nos sirve aquí está el maízito es lo único que vamos a usar vamos a ponerlo en el anzuelo como ya muchas veces se lo he mostrado esta vez vamos a poner lo vamos a hacer de una manera fácil con el high reed el maíz montado en el high reed la otra forma se la voy a mostrar en un segundo el maíz en el high reed como vamos a usar el maíz ya saben como va en la aguja se mete se pasa por el hilo se saca la aguja y se mete un stopper ya sea una varita un alambre lo que ustedes quieran y eso es lo que vamos a usar nada más así miren ahorita les muestro el otro montaje voy a lanzar este para que empiecen a arrimarse las carpas la primera la primera la primera la primera la primera la primera se me escapó se escapó con el puro maicito nada más se me peló Baltazar ahorita sale la otra manera de poner el maíz en el anzuelo vamos a meter el maíz al anzuelo lo metemos depende del anzuelo que traigan eso le van a meter de maíz yo le voy a poner cuatro después vamos a meter el hilo por el anzuelo sorry vamos a pasar el hilo por encima para que atore los maíces y no se caigan así mero así va a quedar miren vamos a pasar vamos a pasar Gracias por ver el video Miren Otro pato que agarre Muy fácil de atrapar estos Que bonito Estos son patos salvajes Miren Vete Miraron que fácil es de atrapar Son patos salvajes Señores esta si No se me va Que no se me escape Oh se fue Se fue Dos que se me van señores Los dos piques Y los dos que se me van Que pena Pescando carpas En la tarde Muy pocos piques Dos piques Dos clavadas Y dos que se me van Wow Señores Se me escaparon dos Tengo mi caña afuera Lista Se atoró otra Se atoró otra La tercera Con la tormenta Ojalá ahí no se me vaya esta Porque ya la tercera Que pica Dos que se me van Y esta que se atoró Ahorita Aquí viene señores Aquí viene amigos Aquí viene otra carpita más Tres piques Tres piques Dos que se me van Y esta no quiero que se me vaya No quiero que se me vaya Con solo maíz señores Solo maíz Solo maízito Miren que hermosas carpas Por fin señores Por fin Se atoró una La pude sacar Aquí está Tengo mi otra caña Que picó Y se me escapó Y empezó a picar la hoja Al mismo instante Que corté Aquí está Con solo maíz No estoy usando otra cosa Más que solo maízito En el high reed Cuando vayan a pescar Carpas Aquí está Miren Miren la carpita Miren la cola hermosa Roja Miren Vamos a liberarla Aquí está Aquí está Aquí está Amigos Quiero enzartar Para azonar Para azonar Para azonar Para azonar Para azonar Para azonar Y así tengamos más chance De atrapar algunas Con solo pescando maíz Nada más No traigo nada Vamos a seguir Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Señores, otra más, otra más, ahí se lo fue, otra más, aquí está, esta está grande, esta grande, esta grande, wow, que hermosura, miren, no quiero que se vayan las ramas, tengo ramas allá, como siempre, no quiero que se vayan las ramas, oh, se fue, se fue, se me escapó por las ramas, se llevó todo, miren, todo se llevó, miren, pescando con línea de 6 libras, la reventó, ni modo, estaba muy grande, vamos a seguir. Señores, se está llevando mi caña, miren, se va a meter las ramas, wow, que animalón, señores, con línea de 5 libras, señores, con línea de 5 libras, ¿pueden creer eso ustedes? Línea de 5 libras, aquí viene, señores, ojalá ahí no se me reviente, sí, va a ser imposible, es imposible sacarla, está grande, la tengo que manejar muy bien, aquí viene mi amigo, se me han escapado 3, una he atrapado, espero esta que no se me escape, aquí viene mis amigos, oigan nada más, que es mojura, 5 libras, señores, 5 libras, señores, lo pueden creer, con líneas de 5 libras, con línea de 5 libras, señores, lo pueden creer, 5 libras, con solo maíz, miren, con solo maíz, señores, wow, que pelea, miren, 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 miren el carretito y miren la línea, línea, 5 libras, señores, 5 libras, con solo maíz, ¿pueden creer eso?, hay que saberla manejar con el carrete, con el freno, con el drag, miren, miren la hermosura de carpa, se me han escapado 3, 4, he sacado 2, con solo maíz, no estoy usando otra cosa, y esta carpa ya la había atrapado antes, esta carpa la conozco por la boca, ¿cómo está?, miren la trompa cómo está, ya la había atrapado antes, vamos a dejarla ir, y esperemos que se ha atrapado, aquí está amigos, dos y tres que se han escapado, con solo maíz, miren amigos, es lo único que estoy usando, el puro maíz, no estoy usando masa, no estoy usando nada, solo le pongo el maíz al anzuelo, con el high reed, se lo pongo, le pongo el stopper, le pongo unos dos maíces al anzuelo también, y es lo único que estoy usando, no estoy usando otra cosa, más que puro maíz en el anzuelo, miren, así nada más, así lo estoy usando directo, sin masa, sin malla, nada, planzo, y pongo mi caña para que no se la lleve, hace rato, hace rato se la estaba llevando, porque miren, la base, las bases que traigo, unos pedazos de rama y están nada más puestas mis cañas ahí, cañas ultraligeras, la base, ahí está, ahí está la otra, con estas campanitas, que me ayudan a detectar el pique, nada más eso estoy usando mis carretes, carretes pequeños, 250, 4000 y 3000, con líneas 6, 7 libras y 5 libras esta, es lo que estoy usando, nada más eso, vamos a seguir, bueno amigos, creo que va a ser todo por la tarde de hoy, algunas capturas, algunas se me fueron, pero hacía la pesca, con equipo ultraligero, es un poco difícil, pero muy emocionante, espero les guste el video, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis, darle like si les gusta el video, comentar, pónganle práctica lo poco que les he enseñado, o que les sigo enseñando y sigo aprendiendo, sus comentarios son muy importantes para mi, no olviden activar la campanita, para que youtube les notifique, cada vez que suba un video y no se lo pierdan, si no les gusta el video, también dejen su comentario, para hacer las cosas mejor, y nada, ya son las 7 de la tarde, ya me está agarrando la noche, así que ya me tengo que ir, voy a juntar mis cosas y nada, nos vemos hasta la próxima y gracias por ver mis videos. ¡Gracias!